El mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la detección oportuna podría salvarte la vida, eso es tan, tan importante, como es el caso de la ex Miss Universo Alicia Machado, porque la venezolana, fíjese, fue detectada con cáncer de mama en el 2013, pero gracias a que fue diagnosticada a tiempo, pudo salir de esta batalla. Y ahora, cuatro años más tarde, Alicia regresa al quirófano por tercera vez para lograr la reconstrucción de sus senos y a través de sus redes sociales, la ex reina de belleza dio a conocer que la cirugía fue todo un éxito. Fue el video justamente que vimos en este momento, lo vimos ahí recuperándose, Alicia, te mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor, qué bueno que ya estás bien. Alicia está viviendo en Miami y se fue a Los Ángeles, o sea, hizo un viaje de siete horas, entiendo que recibió un premio y también ahí la operaron de la reconstrucción de la mama en California, estamos de acuerdo, ¿no? Exacto, sí. Te mandamos un abrazo, querida Alicia, esperemos que todo esté bien.